Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de regresar en ti De preguntarme donde estarás Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme donde estarás Quisiera que volvieras de nuevo mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Es tanto lo que yo he cambiado por ti Que arrepentido soy del ayer Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Te he quedado solo estoy llorando Te he pedido haciendo que regreses a mi Me he quedado solo No tengo a nadie que me bese Que me abrace Que me dé cariño Como siempre tú lo sabes Morena que yo te quiero mucho Recuerda que Brady es tu chulo mami Hállame callar Mamá Ey Que quiero besar tu boca Hoy quedarme solo sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Mira tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo estoy llorando Me he pedido al cielo que regreses a mi Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Hoy estoy llorando Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Vida tú eres todo lo que tengo Hoy estoy llorando Hoy estoy llorando Vida tú eres todo lo que regreses a mi Ahora que te encuentras a luego de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme ¿Dónde estarás? Hoy estoy llorando Hoykle Vida tú eres todo lo que tengo